Israel es uno de los actores más dinámicos e influyentes de la escena mundial, no sólo por su importancia geopolítica, sino también por sus proezas económicas. Hoy vamos a hablar de los titanes financieros procedentes de la vibrante tierra de Israel. Desde magnates de la tecnología a empresarios visionarios, este grupo de élite ha amasado una inmensa riqueza, moldeando industrias y dejando una huella indeleble en el panorama económico mundial. Acompáñenos en un breve viaje por la vida de los 11 israelíes más ricos del mundo. Eyal Ofer, Eyal Ofer, multimillonario afincado en Mónaco, se ha hecho un nombre en diversos sectores, como el inmobiliario, el naviero, el energético, el tecnológico y el filantrópico. Como presidente de Ofer Global, Zodiac Group y Global Holdings, su influencia no tiene límites. Nacido en Eifa, Israel, en 1950, Eyal Ofer es hijo del legendario magnate naviero Sami Ofer, Con una formación en las fuerzas aéreas israelíes y una mentalidad estratégica, Eyal Ofer ha construido un imperio centrado en el transporte marítimo, las líneas de cruceros y el sector inmobiliario mundial. Pero sus intereses no acaban ahí. Eyal Ofer también está muy implicado en el sector energético, sobre todo en las energías renovables y la producción de hidrógeno verde. Sus inversiones en empresas tecnológicas, a través de su fondo de capital riesgo, OG Venture Partners, son una muestra más de su espíritu emprendedor. Desde muy joven, Eyal conoció el mundo de la navegación a través de su padre, Sami Ofer. La influencia y la orientación de Sami desempeñaron un papel fundamental en la formación de la carrera de Eyal y encendieron su pasión por el sector. Bajo el liderazgo de Eyal Ofer, su imperio naviero se expandió rápidamente. Adquirió una amplia flota de buques, desde cargueros hasta cruceros de lujo. Estas adquisiciones consolidaron su posición como uno de los armadores más influyentes del mundo. La flota de Eyal surcaba los océanos, transportando mercancías y personas a diversos rincones del planeta. Sin embargo, el éxito de Eyal Ofer en el sector naviero no se limitó a la propiedad de buques. Uno de los logros notables de Eyal Ofer en la industria naviera fue su incursión en el negocio de los cruceros. Vio el potencial de crecimiento y rentabilidad del mercado de cruceros de lujo y aprovechó la oportunidad. Los cruceros de Eyal se convirtieron en sinónimo de opulencia, ofreciendo experiencias inigualables a los viajeros más exigentes. Sus barcos navegaban a destinos exóticos y ofrecían una mezcla de lujo, comodidad y aventura. Aunque el éxito de Eyal Ofer en el sector naviero es innegable, sus intereses e inversiones van mucho más allá de las empresas marítimas. Uno de los ámbitos en los que ha hecho grandes avances es el de las energías renovables y la tecnología. Reconociendo la urgente necesidad de soluciones energéticas limpias y sostenibles, Eyal Ofer ha dirigido sus recursos hacia proyectos de energías renovables. Sus inversiones en este campo no solo han sido rentables económicamente, sino que también han tenido un impacto medioambiental. Una de las iniciativas más destacadas de Eyal Ofer en el campo de las energías renovables es la producción de hidrógeno verde. El hidrógeno, conocido por su potencial como fuente de energía limpia y versátil, ha captado la atención de Eyal. A través de asociaciones estratégicas e inversiones, ha participado activamente en el desarrollo y la aplicación de tecnologías verdes de producción de hidrógeno. También ha invertido en proyectos de energía solar y eólica, aprovechando el poder de la naturaleza para generar electricidad limpia. Además de las energías renovables, Eyal Ofer ha mostrado un gran interés por la tecnología y la innovación. A través de su fondo de capital riesgo, OG Venture Partners, ha realizado inversiones estratégicas en empresas tecnológicas a la vanguardia de la innovación. Eyal también ha invertido en el campo de las ciudades inteligentes. Reconoce el potencial de la tecnología para crear entornos urbanos más eficientes, sostenibles y habitables. Mediante asociaciones con expertos en planificación urbana e innovadores tecnológicos, Eyal participa activamente en la configuración de las ciudades del futuro. Su patrimonio neto actual es de 20.700 millones de dólares. Idan Ofer. El siguiente en la lista es el hermano de Eyal Ofer, Idan Ofer, fundador del Quantum Pacific Group y accionista mayoritario de Israel Corporation y Canon Holdings. Desde la expansión del negocio naviero familiar en Hong Kong, hasta su implicación en la industria del deporte, la riqueza de Idan Ofer puede atribuirse a diversos sectores. Tras completar su educación, Idan Ofer se propuso ampliar el negocio naviero familiar, que ya había alcanzado un éxito considerable bajo la dirección de su difunto padre, Sammy Ofer. En la década de 1980, Idan Ofer se trasladó a Hong Kong y situó estratégicamente el negocio naviero familiar para aprovechar el auge de la industria marítima de la región. A medida que el negocio naviero familiar prosperaba en Hong Kong, la reputación de Idan Ofer como hombre de negocios inteligente empezó a crecer. Su éxito lamó la atención de los líderes del sector y le abrió las puertas a nuevas oportunidades en todo el mundo. Una de esas oportunidades se presentó en la vibrante ciudad-estado de Singapur. Singapur, conocida por su sólida economía y sus políticas favorables a la empresa, se convirtió en el siguiente destino de los esfuerzos empresariales de Idan Ofer. Reconociendo el potencial de la ciudad-estado como centro mundial de transporte y comercio, se estableció en Singapur, ampliando aún más el imperio naviero de la familia. Con operaciones en Hong Kong y Singapur, Idan Ofer puso sus miras en Estados Unidos. Las aventuras de Idan Ofer en Hong Kong, Singapur y Estados Unidos no sólo ampliaron el negocio naviero familiar, sino que también pusieron de manifiesto su capacidad para desenvolverse en mercados internacionales complejos. Aunque el ascenso de Idan Ofer a la inmensa riqueza y el éxito ha sido realmente inspirador, no ha estado exento de polémicas. Una de ellas gira en torno al impacto medioambiental de sus fábricas químicas. Los críticos sostienen que las fábricas químicas de los conglomerados de Idan Ofer han contribuido a la contaminación y la degradación del medioambiente. Se ha expresado preocupación por la liberación de sustancias nocivas en el aire y el agua, que suponen riesgos tanto para la salud humana como para el ecosistema. Los activistas medioambientales y las comunidades locales han expresado su preocupación, exigiendo normas más estrictas y una mayor responsabilidad por parte de las empresas de Idan Ofer. A pesar de las críticas, es importante señalar que Idan Ofer ha tomado medidas para resolver estos problemas. Sus empresas han invertido en investigación y desarrollo para desarrollar prácticas más limpias y sostenibles. Otro aspecto que ha llamado la atención es el fastuoso estilo de vida de Idan Ofer. Como una de las personas más ricas de Israel, es conocido por sus gustos extravagantes y su opulento estilo de vida. Posee diversas empresas y no es de extrañar que haya adaptado su estilo de vida al lujo y la grandeza. Su patrimonio neto actual es de 13.900 millones de dólares. Dmitry Buchmann e Igor Buchmann A continuación, tenemos el extraordinario viaje de dos hermanos que convirtieron su pasión por los juegos en riquezas inimaginables. Se trata de Dmitry Buchmann e Igor Buchmann, los cerebros del imperio de los juegos en línea Playrix. En la vasta extensión de la Unión Soviética, en la ciudad de Volokda, nacieron dos hermanos que darían forma a la industria del juego y amasarían una riqueza inimaginable. Dmitry Buchmann, nacido el 27 de mayo de 1985, y su hermano Igor Buchmann, nacido el 29 de marzo de 1982, estaban destinados a la grandeza desde el principio. De niños, la fascinación de Dmitry por los ordenadores y la programación se hizo evidente. Se pasaba horas jugando con las máquinas, desentrañando sus secretos y sumergiéndose en el mundo de la tecnología. No sabía que esta pasión sentaría las bases de su futuro imperio. Junto con Igor, Dmitry empezó a vender juegos por internet cuando aún estaba en el instituto. En 2004, mientras estudiaban en la Facultad de Matemáticas Aplicadas del Instituto Pedagógico Estatal de Volokda, los hermanos dieron un salto al vacío y fundaron Playrix. Armados con sus conocimientos de programación y una determinación inquebrantable, se propusieron revolucionar la industria del juego. Dmitry e Igor se entregaron en cuerpo y alma a sus creaciones, elaborando meticulosamente juegos que superaran los límites de lo que se creía posible. Su dedicación dio sus frutos, ya que en 2004 lanzaron tres juegos y unos 30 salvapantallas, demostrando su talento y su pensamiento innovador. Pero fue en 2007, cuando Playrix empezó a despegar de verdad. Con 16 juegos en su haber, los hermanos generaban unos ingresos mensuales de unos 300.000 dólares. Sus juegos, como Homescapes, Gardenscapes, Fishdom y Township, se convirtieron en sensaciones mundiales, cautivando a los jugadores con su jugabilidad envolvente y sus impresionantes efectos visuales. A medida que Playrix seguía creciendo, Dmitry e Igor reconocieron la importancia de las asociaciones e inversiones estratégicas. En 2018 invirtieron personalmente en Nexters Global, un desarrollador de videojuegos y redes sociales, ampliando aún más su alcance e influencia en la industria. El año 2019 marcó otro hito significativo para Playrix. La empresa adquirió los estudios Armenio y Servio Plexonic y Apex Entertainment, respectivamente, solidificando su posición como potencia mundial en la industria del juego. Sin embargo, el éxito a menudo viene acompañado de desafíos. En octubre de 2022, Playrix se enfrentó a una difícil decisión debido a la guerra en Ucrania. La empresa anunció el cierre de sus oficinas y operaciones de desarrollo en Rusia y Bielorrusia, una medida que puso de manifiesto el compromiso de los hermanos con la paz y la estabilidad. A pesar de este contratiempo, Playrix siguió prosperando, dando empleo a más de 3.000 personas en todo el mundo en 2023. Los ingresos anuales de la empresa llamaron la atención de la empresa de análisis Data.ai, antes AppAni, que situó a Playrix en el séptimo puesto de la clasificación mundial de editores móviles. En la región EMEA, Playrix se hizo con el codiciado primer puesto, testimonio del liderazgo visionario de Dmitry e Igor y del excepcional talento de su empresa. En 2020, Dmitry Buchmann entró en la prestigiosa clasificación de Forbes de los empresarios más ricos del mundo, con una asombrosa fortuna de 3.100 millones de dólares. En abril de 2023, Forbes estimó su patrimonio en la alucinante cifra de 7.000 millones de dólares, lo que le catapultó al puesto 332 de la lista mundial de ricos y le convirtió en el sexto israelí más rico. Igor Buchmann tampoco ha sido, álleno a la riqueza y el éxito. Con un patrimonio neto estimado en 7.000 millones de dólares, Igor también ocupa el puesto 332 del mundo. La riqueza amasada por Dmitry e Igor Buchmann no es simplemente el resultado de su éxito en la industria del juego. Es un reflejo de su capacidad para identificar oportunidades, realizar inversiones estratégicas y construir un imperio global. Su espíritu emprendedor se extiende más a la de Playrix, ya que lanzaron el fondo familiar, Rix Capital, en octubre de 2021. Con 4.000 millones de dólares de sus fondos personales bajo gestión, la Sociedad de Inversión abrió una oficina permanente en Londres en 2023, consolidando aún más su presencia en el panorama empresarial mundial. Shari Arison. La siguiente es Shari Arison, empresaria y filántropa israelí nacida en Estados Unidos, que ha amasado una inmensa fortuna y se ha convertido en una de las mujeres más ricas de Oriente Medio. El camino de Shari Arison hacia la inmensa riqueza y el éxito comenzó con la propiedad de Arison Investments, un conglomerado de varias empresas. Como propietaria de Arison Investments, Shari ha desempeñado un papel fundamental en la configuración de la diversa cartera de la empresa y en la expansión de su alcance en diversos sectores. Uno de los aspectos más destacados del imperio empresarial de Shari es su papel como accionista mayoritaria del Bank Hapualim, el mayor banco privado de Israel. Durante 21 impresionantes años, Shari ha ejercido una influencia y un poder significativos en el sector bancario, tomando decisiones que han configurado el panorama financiero de Israel. El banco Hapualim, bajo la dirección de Shari, ha experimentado un crecimiento y un éxito notables y también ha tenido un profundo impacto en la economía del país. Pero la influencia de Shari no se limita al sector bancario. Arison Investments abarca una amplia gama de sectores, como el inmobiliario, las infraestructuras y las energías renovables. Una empresa destacada de Arison Investments es Shikun Anbinui, la mayor constructora de Israel. Durante 22 impresionantes años, Shari fue propietaria de esta renombrada empresa, desempeñando un papel crucial en su crecimiento y éxito. Shikun Anbinui ha participado en numerosos proyectos de alto nivel, contribuyendo al desarrollo de infraestructuras en Israel y en otros países. Además de ser propietaria de Arison Investments y Bank Hapualim, Shari ha realizado importantes contribuciones al panorama filantrópico. La Ted Arison Family Foundation, que opera como filial de Arison Investments, ha desempeñado un papel decisivo en el apoyo a diversas iniciativas benéficas. A través de su fundación, Shari se ha centrado en promover la educación, la sanidad y la sostenibilidad medioambiental, ejerciendo un impacto positivo en la sociedad. La dedicación de Shari a la filantropía queda patente en su patrocinio del Día de las Buenas Acciones, que se celebra anualmente en Israel. Esta iniciativa anima a particulares y organizaciones a participar en actos de bondad y servicio a la comunidad, fomentando una cultura de retribución. Los esfuerzos filantrópicos de Shari se extienden más allá de las fronteras de Israel. También ha sido reconocida por su contribución a la promoción de las economías de Israel y Estados Unidos. Su dedicación al fomento del crecimiento económico y la cooperación entre ambos países le ha valido el premio Socios para la Democracia de la Liga de la Amistad América-Israel. Además, el interés de Shari por la sostenibilidad medioambiental ha sido una de las fuerzas motrices de sus actividades filantrópicas. Reconoce la importancia de preservar el planeta para las generaciones futuras y ha realizado importantes inversiones en proyectos de energías renovables. A pesar de su inmensa riqueza y éxito, Shari mantiene los pies en la tierra y su compromiso de utilizar sus recursos para el bien común. En el terreno personal, Shari se ha casado y divorciado tres veces, cada matrimonio marcando un capítulo diferente de su vida. Su primer matrimonio fue con Mickey Cliger, con quien tuvo tres hijos. Tras divorciarse de Mickey Cliger, Shari se casó por segunda vez con Offer Glazer. De su unión, nació un hijo. El tercer matrimonio de Shari fue con el empresario y filántropo Oren Dobkin. Su relación, al igual que las anteriores, acabó en divorcio. A pesar de las complejidades de su vida personal, Shari siempre ha mantenido un fuerte vínculo con sus hijos. Como madre, se ha esforzado por darles amor, apoyo y orientación. Su dedicación a su familia es evidente en su compromiso de equilibrar sus responsabilidades profesionales con su papel de madre. Arnon Milchan. A continuación, Arnon Milchan, empresario, productor de cine y ex espía israelí. El camino de Arnon Milchan hasta convertirse en una de las personas más ricas del mundo empezó en sus primeros años de vida en Rehobot, en la Palestina obligatoria. Nacido en el seno de una familia modesta, Milchan se crió con una fuerte ética del trabajo y el deseo de triunfar. Muy joven, Milchan heredó la empresa de fertilizantes de su padre. Con su espíritu emprendedor, Milchan transformó la empresa de fertilizantes en un exitoso negocio químico. Pero las aspiraciones de Milchan iban más allá del mundo de los productos químicos. Sentía una pasión ardiente por las artes, en particular por la industria cinematográfica. Fue esta pasión la que acabaría forjando su destino y le conduciría a riquezas inimaginables. En los años 60, la vida de Milchan dio un giro radical al involucrarse en el mundo del espionaje. Se convirtió en agente de la inteligencia israelí y trabajú de incógnito para el Mossad. Durante su época de espía, Milchan desarrolló una red de contactos que le serían muy valiosos en su futura carrera. Gracias a Elos, se introdujo por primera vez en la industria cinematográfica, codeándose con figuras influyentes que se convertirían en amigos y colaboradores para toda la vida. Uno de esos contactos fue nada menos que Robert De Niro, uno de los actores más aclamados de nuestro tiempo. Milchan y De Niro entablaron una amistad que duraría décadas. Y De Niro legó a referirse a Milchan como su querido, amigo y confidente. Esta amistad sería decisiva en el ascenso de Milchan a la fama en la industria cinematográfica. La participación de Milchan en la industria cinematográfica despegó realmente en la década de 1980. Comenzó a producir películas, colaborando con algunos de los directores más renombrados de la época. Directores como Martin Scorsese, Roman Polanski y Oliver Stone reconocieron el buen ojo de Milchan para el talento y su empeño en llevar a la pantalla historias atractivas. Uno de los primeros éxitos de Milchan fue la película Érase una vez en América, dirigida por Sergio Leone, que contribuyó en gran medida a consolidar la reputación de Milchan como productor con gran ojo para la calidad. En 1991 Milchan dio un paso audaz y fundó su propia productora, New Regency Productions. Este paso le permitió tener pleno control creativo sobre sus proyectos y dar vida a su visión única. Algunas de las producciones más notables de Milchan son JFK, dirigida por Oliver Stone, que ahondaba en las teorías conspirativas en torno al asesinato del presidente John F. Kennedy. La película fue aclamada por la crítica y le valió a Milchan su primera nominación al Oscar a la mejor película. Otra película destacada en el repertorio de Milchan es Heat, dirigida por Michael Mann. Este thriller policíaco, protagonizado por Al Pacino y Robert De Niro, está considerado un clásico moderno y consolidó aún más la reputación de Milchan como productor con buen ojo para el talento y un don para crear narrativas apasionantes. Pero Milchan no solo produyó películas aclamadas por la crítica. También tenía un don para producir éxitos de tacuila comerciales que resonaban entre el público de todo el mundo. Películas como Señor y Señora Smith, protagonizada por Brad Pitt y Angelina Jolie, y El Club de la Lucha, dirigida por David Fincher, fueron éxitos de taquilla que consolidaron aún más el estatus de Milchan como productor capaz de ofrecer tanto integridad artística como éxito financiero. Más allá de su éxito en la industria cinematográfica, Milchan es también un ávido coleccionista de arte. Su colección, valorada en 600 millones de dólares, muestra su gusto exigente y su aprecio por la belleza en todas sus formas. Los intereses empresariales de Milchan van mucho más allá de la industria del entretenimiento. Posee una variada cartera de inversiones, que incluye bienes inmuebles, tecnología e incluso agricultura. Una de las inversiones inmobiliarias más notables de Milchan es la compra del emblemático Chateau Marmont de Los Ángeles. Este lujoso hotel, frecuentado por famosos y conocido por su exclusividad, es sólo un ejemplo de la incursión de Milchan en el mundo inmobiliario de alta gama. El interés de Milchan por la tecnología también le ha llevado a invertir en varias startups tecnológicas. Además de sus inversiones, Milchan también ha participado en el sector agrícola. Participa en empresas agrícolas especializadas en técnicas agrícolas innovadoras y prácticas sostenibles. La riqueza y los negocios de Milchan no han estado exentos de desafíos y controversias. En los últimos años, se ha visto envuelto en una investigación por corrupción relacionada con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Aunque la investigación ha ensombrecido su reputación, Milchan no ha sido acusado de ningún delito y sigue centrado en sus diversos negocios. A pesar de las dificultades, el patrimonio neto de Milchan, de 3.300 millones de dólares, dite mucho de su perspicacia para los negocios y de su capacidad para desenvolverse en el complejo, mundo de las finanzas y las inversiones. Teddy Sagi El siguiente en nuestra lista es Teddy Sagi, un empresario multimillonario israelí afincado en Londres y Chipre, que ha amasado una fortuna personal estimada en 5.600 millones de dólares. La trayectoria de Teddy Sagi comenzó con la fundación de Playtech, una empresa de software de juegos de azar que daría nueva forma a la industria del juego en línea. En 1999, Sagi reconoció el potencial del floreciente mercado del juego en línea y se propuso crear una empresa que proporcionara soluciones de vanguardia para casinos y plataformas de apuestas en línea. El completo paquete de software de juego de la empresa incluía juegos de casino, plataformas de póker, soluciones de apuestas deportivas y mucho más. Esta variada cartera de productos permitió a Playtech satisfacer las necesidades cambiantes del sector de las apuestas en línea y posicionarse como líder del mercado. A medida que crecía la reputación de Playtech, también lo hacía su cartera de clientes. La empresa forjó alianzas con algunos de los nombres más importantes del sector del juego, proporcionándoles software y tecnología de vanguardia para mejorar sus ofertas en línea. En 2006, Playtech marcó un hito importante al convertirse en una empresa que cotiza en la Bolsa de Londres. El impacto de Playtech en el patrimonio de Teddy Sagi no puede exagerarse. El éxito de la empresa le propulsó a las filas de los multimillonarios a medida que su valoración se disparaba y su presencia en el mercado se ampliaba. Más allá del éxito financiero, la influencia de Playtech se extendió al sector del juego en general. El software y la tecnología innovadores de la empresa elevaron el listón de los casinos y las plataformas de apuestas en línea, revolucionando la forma en que la gente se relaciona con el entretenimiento del juego. Si bien el éxito de Teddy Sagi en la industria del software de juegos de azar desempeñó un papel importante en su acumulación de riqueza. Sus empresas se extendieron más allá del ámbito de la tecnología. Uno de sus logros notables fue la adquisición de Camden Market, un mercado histórico y emblemático situado en el corazón de Londres. En 2014, Sagi saltó a los titulares al comprar Camden Market por la asombrosa cifra de 400 millones de libras. Camden Market, conocido por su ambiente vibrante y su ecléctica mezcla de tiendas, ha sido durante mucho tiempo una atracción popular tanto para los lugareños como para los turistas. Sagi reconoció el potencial sin explotar de Camden Market y vio la oportunidad de transformarlo en un centro moderno e innovador. Bajo la propiedad de Sagi, Camden Market se sometió a una serie de renovaciones y mejoras, se modernizó la infraestructura del mercado y se introdujeron nuevas instalaciones para mejorar la experiencia general de los visitantes. Además, la adquisición de Camden Market por Sagi fue más allá de una sola sección. Adquirió estratégicamente las cuatro secciones más importantes del mercado, consolidando así su control sobre este emblemático lugar de Londres. T. Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de Camden Market para el patrimonio de Sagi. Su ubicación privilegiada y su condición de popular destino turístico lo convierten en un activo lucrativo. Más allá de su valor financiero, Camden Market tiene un significado cultural e histórico. Su ambiente vibrante, la diversidad de sus tiendas y su oferta única lo convierten en un símbolo del rico patrimonio londinense. Más allá de sus notables aventuras empresariales, Teddy Sagi lleva una vida de lujo y extravagancia. Su inmensa fortuna le ha permitido disfrutar de un estilo de vida fastuoso, con lujosas propiedades y una importante vida personal. La vida personal de Sagi está marcada por su larga relación con Yael Nisri, Miss Israel 2006. La pareja lleva junta desde 2010 y comparte un profundo vínculo. Sagi y Nisri son los orgullosos padres de dos hijas, que se crían en un entorno de privilegio y abundancia. Uno de los aspectos más notables de la vida personal de Sagi es su impresionante colección de lujosas propiedades. Entre sus extensas propiedades inmobiliarias, la más notable es su casa de Herzliya, Israel. Esta propiedad, a menudo conocida como la casa más cara de Israel, muestra la inclinación de Sagi por la grandeza y la elegancia. Además de su opulenta residencia en Herzliya, Sagi posee otras lujosas propiedades en todo el mundo. Estas propiedades son símbolos de su éxito y le proporcionan una sensación de comodidad y exclusividad. Las lujosas propiedades de Sagi no solo sirven como residencias privadas, sino también como inversiones. Su buen ojo para las oportunidades inmobiliarias le ha permitido adquirir propiedades en ubicaciones privilegiadas, lo que garantiza su valor a largo plazo y su potencial de revalorización. Es importante señalar que el lujoso estilo de vida de Sagi es el resultado de sus logros empresariales y su perspicacia para los negocios. Su éxito en el sector tecnológico y su variada cartera de inversiones le han proporcionado los medios para disfrutar de una vida de opulencia. Aunque la vida personal y las lujosas propiedades de Sagi pueden suscitar envidia y fascinación, es esencial reconocer que son el resultado de sus esfuerzos empresariales y su éxito financiero. Morris Kahn. Desde la cofundación de Amdocs y la venta de acciones por valor de casi mil mil millones de dólares, hasta sus esfuerzos filantrópicos y su innovadora participación en Space Hill, Morris Kahn es el siguiente israelí más rico del que vamos a hablar. El camino de Morris Kahn hacia la inmensa riqueza y el éxito comenzó con una serie de primeras aventuras empresariales que pusieron de manifiesto su espíritu emprendedor y su determinación. En Israel incursionó en varias industrias, como una fábrica de bicicletas y una empresa ganadera, sentando las bases de sus futuras empresas. Uno de sus logros más notables fue la fundación de Golden Pages Israel, un innovador servicio de directorios que revolucionó la forma de conectar a empresas y consumidores. Pero las proezas empresariales de Kahn no se detuvieron ahí. En 1978 cofundó Aurek Group, una empresa de capital riesgo que desempeñaría un papel fundamental en su ascenso a multimillonario. Sin embargo, fue su cofundación de Amdocs lo que realmente propulsó a Kahn al reino de los multimillonarios. Amdocs, una empresa de software especializada en gestión de relaciones con los clientes y soluciones de facturación para empresas de telecomunicaciones, se convirtió en una potencia mundial. Con el éxito de Amdocs, la riqueza de Kahn se disparó. Tras la salida a bolsa de la empresa en 1998, vendió acciones por valor de casi mil mil millones de dólares, lo que consolidó aún más su condición de multimillonario y le permitió diversificar sus inversiones, más alá de sus notables logros empresariales. Maurice Kahn también es conocido por su profundo compromiso con la filantropía. Una de las organizaciones que Kahn apoya con pasión es Save a Child's Heart. Esta notable organización ofrece cirugía cardíaca para salvar vidas a niños de todos los rincones del planeta, independientemente de su nacionalidad, religión o situación económica. T, además de su apoyo a Save a Child's Heart, Kahn puso en marcha la iniciativa Maurice Kahn, un programa dedicado a la investigación pionera del cáncer en la Universidad de Tel Aviv. No solo eso, sino que el compromiso de Kahn con las causas medioambientales le llevó a fundar Salul, una fundación sin ánimo de lucro centrada en la limpieza de masas de agua en Israel. Maurice Kahn ha trabajado en varios frentes que no solo han elevado su éxito financiero, sino que también han contribuido a muchas causas humanitarias. Su compromiso de influir positivamente en el mundo es realmente inspirador. Isaac Chuba A continuación, Isaac Chuba Nacido el 7 de julio de 1948 en Trípoli, Libia, Isaac Chuba creció en el seno de una familia judía que tuvo que hacer frente a inmensas dificultades. A una edad temprana, Chuba experimentó una pérdida devastadora cuando su abuelo paterno fue trágicamente asesinado durante los pogromos libios. Tras la tragedia, la familia de Chuba tomó la difícil decisión de abandonar su patria y unirse al éxodo judío de los países árabes y musulmanes. Se establecieron cerca de Netanya, Israel, donde comenzaría el camino de Chuba hacia el éxito. Desde muy joven, Chuba comprendió la importancia del trabajo duro y de mantener a su familia. Aceptó varios trabajos para contribuir a los ingresos del hogar. Tras cumplir el servicio militar obligatorio en las fuerzas de defensa de Israel, Chuba se sintió atraído por la construcción y la ingeniería. Se incorporó al Departamento de Construcción e Ingeniería del Ministerio de Defensa Israelí, donde realizó importantes contribuciones a diversos proyectos. Uno de los logros notables de Chuba durante su estancia en el Ministerio de Defensa Israelí fue su participación en la construcción de fortificaciones a lo largo de la línea Barlev, cerca del canal de Suez. Este proyecto pretendía reforzar las defensas de Israel y proteger las fronteras del país. En la década de 1970, Chuba dio un giro importante a su carrera y se convirtió en promotor de barrios de Bayos, ingresos en Netanya. Su visión y determinación para ofrecer opciones de vivienda asecuible a la comunidad Lelebarón, a transformar estas zonas en comunidades prósperas. El éxito de Chuba como promotor atrajo la atención del Ayuntamiento de Netanya, que le invitó a formar parte del Consejo. En este puesto, supervisó la construcción, el desarrollo y la restauración de barrios, consolidando aún más su reputación como líder del sector. La década de 1980 marcó un punto de inflexión en la carrera de Chuba, que se embarcó en grandes proyectos residenciales y comerciales por todo Israel. Sin embargo, las ambiciones de Chuba no tenían límites, y en 1988 tomó la audaz decisión de emigrar a Estados Unidos. Este traslado le abrió un mundo de oportunidades para ampliar sus negocios y dejar huella en la escena internacional. En Estados Unidos, Chuba no perdió el tiempo y se sumergió en numerosos proyectos inmobiliarios, sobre todo en Nueva Jersey y Nueva York. En 1992, Chuba fundó El Ad Holdings, también conocido como El Ad Group, que se convirtió en el motor de sus operaciones inmobiliarias en Norteamérica. A mediados de los 90, El Ad Group se embarcó en una ambiciosa carrera de adquisiciones, adquiriendo miles de propiedades residenciales y comerciales en lugares tan destacados como Nueva York, Florida, Toronto, Montreal y la costa oeste de Estados Unidos. Una de las adquisiciones más notables de El Ad Group se produjo en 2004, cuando compró el emblemático Hotel Plaza de Nueva York, por la asombrosa cifra de 675 millones de dólares. El camino de Chuba hacia una riqueza y un éxito increíbles dio un giro importante con su innovador avance empresarial a finales de la década de 1990. Fue entonces cuando Chuba se hizo con el control de Delec Israel Fuel Corporation. Bajo el liderazgo de Chuba, Delec Group amplió sus intereses más allá de la industria del combustible, aventurándose en varios sectores y diversificando su cartera. Uno de los sectores en los que Delec Group hizo grandes avances fue el de la gasolina. Pero las ambiciones de Chuba iban mucho más allá. Reconoció el potencial de crecimiento y éxito de otros sectores. Y valló su liderazgo. Delec Group amplió sus operaciones a la exploración y producción de gas natural. Los esfuerzos de exploración de la empresa condujeron al descubrimiento de importantes reservas de gas natural en Altamar, en Israel y Chipre. Estos descubrimientos tuvieron implicaciones de gran alcance, ya que redujeron la dependencia de Israel de fuentes de energía extranjeras y posicionaron al país como un actor importante en el mercado mundial del gas natural. Además de los sectores del petróleo y el gas natural, Chuba amplió los intereses del grupo Delec a otras industrias, como los seguros, la bioquímica y los vehículos blindados. Esta estrategia de diversificación permitió a la empresa mitigar riesgos y aprovechar oportunidades emergentes en diversos sectores. Una operación notable que puso de manifiesto la destreza empresarial de Chuba fue la venta de una participación mayoritaria en Phoenix Insurance Company, a Fosun International, en 2015. La capacidad de Chuba para identificar oportunidades de inversión lucrativas y realizar enajenaciones estratégicas quedó aún más patente en 2020, cuando vendió una participación del 70% en Delec Israel, a la Hav LR Real Estate y Uri Mansur. A pesar de su inmensa riqueza y éxito, Chuba mantiene los pies en la tierra y su compromiso con su familia. Él y su esposa, Haya, residen en el lujoso proyecto Park Bavli en Tel Aviv. Además de sus actividades empresariales, Chuba ha participado activamente en proyectos filantrópicos. En julio de 2023, Jitsak Chuba tenía un patrimonio neto de 4.200 millones de dólares, lo que le convertía en la novena persona más rica de Israel. Steph Wertheimer. El número 10 de nuestra lista es Steph Wertheimer, multimillonario industrial, inversor, filántropo y expolítico israelí. Nacido en Alemania y obligado a huir a la Palestina obligatoria para escapar de los horrores del nazismo. La vida de Wertheimer dio un giro extraordinario cuando abandonó la escuela a los 16 años y empezó a trabajar en una tienda de reparación de cámaras. Su talento innato y su pasión por la innovación le llevaron a alistarse en la Real Fuerza Aérea Británica durante la Segunda Guerra Mundial, donde perfeccionó sus habilidades como técnico de equipos ópticos. Tras la guerra, el espíritu emprendedor de Wertheimer se disparó al fundar su propio negocio, East Car, un pequeño taller de metalistería y fabricación de herramientas. En la actualidad, East Car es uno de los mayores fabricantes mundiales de herramientas de corte industrial de metal duro. En su incesante búsqueda del crecimiento económico y la creación de empleo, Steph Wertheimer se embarcó en una empresa innovadora, la Fundación de Parques Industriales en Israel y los países vecinos. La primera incursión de Wertheimer en el mundo de los parques industriales se produyó en la década de 1970, cuando creó el Parque Industrial de Tiffin, en el norte de Israel. Pero las ambiciones de Wertheimer no se detuvieron en Tiffin. En la década de 1980, fundó el Parque Industrial de Nazaret, situado en la ciudad de Nazaret, de mayoría árabe. El éxito del Parque Industrial de Nazaret allanó el camino para que Wertheimer ampliara aún más su visión. En la década de 1990, creó el Parque Industrial Amata, en Tailandia, su primera aventura fuera de Israel. De vuelta en Israel, Wertheimer siguió ampliando su éxito. A principios de la década de 2000, fundó el Parque Industrial Atir Yeda, en la ciudad de Kfar Saba, y en 2004, el Parque Industrial Kfar Wradim, situado en la región de Galilea Occidental. Pero quizá el proyecto más ambicioso de todos fue la creación del Parque Industrial de Ras Al-Haima, en los Emiratos Árabes Unidos. La visión de Wertheimer de un plan Marshall para Oriente Medio se ha hecho realidad gracias a sus parques industriales. El concepto de un plan Marshall para Oriente Medio se inspiró en la exitosa iniciativa posterior a la Segunda Guerra Mundial, dirigida por Estados Unidos, para reconstruir la Europa devastada por la guerra. Wertheimer vio el potencial de un enfoque similar en Oriente Medio, donde el desarrollo económico y la creación de empleo podrían allanar el camino hacia la estabilidad y la paz. Además de la educación, Wertheimer subrayó la importancia del desarrollo de infraestructuras. El compromiso de Wertheimer con la creación de empleo iba más allá de las ideas teóricas. Uno de los ejemplos más notables del compromiso de Wertheimer con la creación de empleo es su inversión en la construcción de centros de trabajo árabes en Israel. Reconociendo la necesidad de salvar la brecha económica entre las comunidades judía y árabe, la familia de Wertheimer invirtió más de 100 millones de dólares en la creación de seis centros de trabajo árabes. Estas iniciativas no solo crearon puestos de trabajo, sino que también fomentaron un sentimiento de unidad y colaboración entre las distintas comunidades. Los esfuerzos de Wertheimer por promover la creación de empleo y el crecimiento económico no han pasado desapercibidos. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos por sus contribuciones a la sociedad y al Estado de Israel. Pero el compromiso de Wertheimer con la reducción de diferencias fue más allá de los espacios físicos de sus polígonos industriales. Reconocía la importancia del diálogo y el entendimiento entre comunidades diferentes. Con este fin, participó activamente en iniciativas que promovían la interacción y la colaboración entre las poblaciones judía y árabe. Una de esas iniciativas fue la creación de escuelas conjuntas judeo-árabes. Wertheimer creía que la educación desempeñaba un papel crucial a la hora de derribar barreras y fomentar la empatía. Al ofrecer oportunidades para que los niños judíos y árabes aprendieran y crecieran juntos, pretendía crear una generación que se viera mutuamente como iguales y trabajara por un futuro compartido. Wertheimer también apoyó programas que promovían la cooperación económica entre empresarios judíos y árabes. Además de sus esfuerzos en Israel, Wertheimer extendió sus iniciativas para tender puentes a Oriente Medio. Buscó activamente oportunidades de colaboración y cooperación económica con los países vecinos, incluidos los que históricamente habían estado enfrentados a Israel. En octubre de 2023, Steph Wertheimer y su familia tenían un patrimonio neto de 6.300 millones de dólares. Shaul Shani Por último, pero no por ello menos importante, tenemos a Shaul Shani. El camino de Shaul Shani hacia la riqueza y el éxito masivos comenzó en la década de 1980, cuando se embarcó en su carrera inversora. Con buen ojo para las oportunidades, Shani fundó O'Shap Technologies en 1982, una empresa innovadora que rápidamente llamó la atención de los inversores. Solo tres años después, en 1985, O'Shap Technologies empezó a cotizar en el Nasdaq, consolidando la reputación de Shani como empresario visionario. Pero las ambiciones de Shani no se detuvieron ahí. Fue cofundador de otras dos empresas que dejarían una huella indeleble en la industria tecnológica. Sapiens International Corporation y Technomatics, ambas cotizadas en el Nasdaq, se convirtieron en estrellas brillantes en sus respectivos campos. Sapiens International Corporation, proveedor líder de soluciones informáticas para el sector de los seguros, revolucionó la forma de operar de las compañías de seguros. Technomatics, por su parte, se centró en soluciones de automatización industrial y fabricación digital. Estas primeras empresas sentaron las bases del notable ascenso de Shani y prepararon el terreno para logros aún mayores en los años venideros. A medida que crecía la reputación de Shaul Shani como magnate de los negocios, también lo hacía la magnitud de sus operaciones. Uno de los momentos más asombrosos de la carrera de Shani se produjo en 1999, cuando fundó Global Village Telecom, una empresa de telecomunicaciones en Brasil. Poco sabía el mundo que este audaz movimiento daría lugar a una venta alucinante que cambiaría para siempre la fortuna de Shani. En 2009, Shani sorprendió al mundo empresarial al vender Global Village Telecom a Vivendi por la asombrosa cifra de 4.500 millones de dólares. Esta venta no solo saltó a los titulares, sino que propulsó a Shani al reino de los multimillonarios. Con un beneficio de 1.500 millones de dólares por la venta, la riqueza de Shani se disparó hasta cotas inimaginables. Pero las proezas empresariales de Shani no se detuvieron ahí. En 2014, se hizo con el control de SEI Telecom, un fabricante israelí de equipos de comunicaciones. Con su toque de midas, Shani transformó la empresa, posicionándola para un éxito aún mayor. Y en 2019, hizo otro movimiento estratégico al vender ECI Telecom a Ribbon Communications, aumentando aún más su ya inmensa riqueza. Más allá de sus aventuras empresariales, Shani también ha tenido un impacto significativo en el mundo filantrópico. En 2021, se convirtió en presidente de Rashi, una de las mayores organizaciones benéficas de Israel. Este papel le permite retribuir a la sociedad y tener un impacto positivo en la vida de los demás. Su patrimonio neto actual ronda los 4.000 millones de dólares. Esto es todo sobre los israelíes más ricos del mundo. Gracias por seguir con nosotros. Si le gusta nuestro contenido, nuestros vídeos más recientes están a un solo clic.